Saludos, soy Mayra Acevedo y estamos en la semana de la lactancia, sabemos que son muchas y muchos los beneficios tanto para el infante como para la madre lactante pero también sabemos que es un momento donde pueden surgir complicaciones o condiciones y para abordar estos temas tenemos con nosotros al presidente del Colegio Americano de Obstetras Ginecólogos Capítulo de Puerto Rico, el doctor Jorge Ostolaza, ¿cómo se encuentra doctor? Saludos, saludos Mayra, muy bien muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí poder compartir esta charla educativa contigo y con el público que nos ve. Bueno, sabemos que son muchos los cambios que enfrenta el cuerpo de la mujer durante ese proceso, si un poco nos puede ilustrar sobre cuáles son esos cambios. Pues mira, básicamente luego del parto en las mujeres lactantes o que están considerando lactar ocurre una serie de cambios fisiológicos que van desde los dolores posparto que nosotros aquí en Puerto Rico le llamamos los entuertos que no es otra cosa sino la producción de oxitocina por el cuerpo que se produce por la estimulación del seno y esto ayuda a las mujeres a que disminuya el sangrado posparto y esto ayuda también a que se vaya entonces preparando el útero para el periodo posparto y comienza entonces también una comienza nuevamente también la mujer a experimentar unos corrientazos en el seno, ¿verdad? El americano lo dice el letdown que no es otra cosa que la producción de leche y la leche bajando y acomodándose en el seno también vamos a ver cambios donde va a haber un aumento en el busto de la mujer paulatinamente y esto se debe a básicamente la producción y almacenamiento que está ocurriendo de la leche otros cambios que vamos a ver también va a ser el cese de la menstruación ¿verdad? Estas mujeres madres lactantes no van a tener sus reglas y por lo tanto no están ovulando así que la lactancia sirve como un método anticonceptivo ahora bien hay que destacar que no es un método 100% seguro porque ya las mujeres desde los 90 días aproximadamente después que dan a luz podrían empezar a tener ovulaciones así que aunque la mayoría de los pacientes no van a ovular por los primeros 7 8 meses que es cuando muchas de ellas empiezan a introducir el baby food ¿verdad? y la comida en el baby por lo tanto disminuye la frecuencia de la lactancia ahí es que podemos ver que empiecen a ovular pero ya desde los primeros tres meses o después que pasan los primeros tres meses ya puede haber ovulación así que siempre les aconsejamos que tengan un médico que tengan un método de vaco el otro cambio también que puede surgir en estas madres es la resequedad vaginal como consecuencia de la disminución de la producción de estrógeno porque no están ovulando y esta resequedad vaginal también las puede llevar a que sientan un poco de molestia en el área del perineo y de la entrada de la vagina así que básicamente en términos generales esos son los cambios fisiológicos que vamos a ver en las madres lactantes doctor ¿qué factores o comorbilidades o condiciones pudieran afectar una la saludable o sea el desarrollo la preparación de ese cuerpo para lactar previo ¿verdad? al momento en que nace el niño pues mira básicamente ¿verdad? es importante que las madres que van a lactar pues tengan una buena alimentación durante el embarazo eso es crítico y lo más que potencialmente pueda afectar en realidad el que una madre puede empezar a lactar es pues alguna condición médica que tenga la madre que imposibilite o que no permita que el bebé pueda comenzar el proceso de lactación inmediatamente nace así que si la madre tiene alguna condición médica digamos desarrolló unas presiones bien elevadas durante el embarazo lo cual tiene que estar a lo mejor en el intensivo o si el bebé nació prematuramente y tiene que pasar al intensivo también pero yo te diría que ese factor de no comenzar ese proceso de la lactancia dentro de la primera hora una vez nacido el bebé pues puede afectar el que se dé una lactancia efectiva también vemos que muchas de estas madres cuando empiezan a lactar comienzan a tener dolores en los pezones por la irritación particularmente cuando los bebés no se están pegando bien a ese pezón y entonces ese dolor constante de esa molestia pues puede llevar a que ciertas mujeres pues sean un poquito más evasivas a continuar el proceso de la lactancia también la poca estimulación y la disminución en la frecuencia de la lactancia pueda afectar ese proceso particularmente si las madres están bien cansadas por la falta de sueño que eso también crea que las pueda llevar a lo que conocemos como los postpartos blues o las depresiones postpartos pues eso también lleva a que a lo mejor esa conexión para que la lactancia sea adecuadamente pues no fluya y otra cosa que es bien importante también que pueda afectar el que las madres pues no puedan lactar de una forma adecuada tiene que ver también con el acceso al maternity leave ¿verdad? si la madre tiene que regresar muy pronto al trabajo pues eso va a impedir que ella pueda continuar con una lactancia efectiva y lo otro que es bien importante también son que estas madres tengan facilidades en su trabajo para que puedan continuar con el proceso de la lactancia así que esto es bien importante porque muchas madres pueden llevarse lo que dicen el breast pump ¿verdad? que es la bomba de la lactancia cosa que se las pueden llevar al lugar de trabajo y puedan seguir estimulando los senos para que continúe la producción de leche claro afortunadamente en Puerto Rico hay legislación para garantizar por lo menos este espacio de lactancia ¿verdad? en lugares públicos y en las entidades públicas y también pues ha ido creciendo la conciencia ¿verdad? sobre la necesidad de que la madre si tenga ese periodo para hacer una lactancia afectiva pero regresando a ese momento del nacimiento doctor ¿qué posibilidades de que pueda afectarse el proceso de lactancia en la mujer que tiene una cirugía por virtud de la cesárea que quizás tenga que estar ¿verdad? uno o dos días tres días de reposo o quizás se le complique el asunto ¿tiene posibilidades de continuar la lactancia después de ese periodo crucial de apenas unas horas? sí muy buena pregunta Mayra y la contestación es que sí de hecho ya hay muchos hospitales particularmente donde yo tengo la experiencia en el hospital donde yo practico pues madres que aún pasan por el proceso de una cesárea partiendo de la premisa que tanto la madre con niños también pues tan pronto la madre la madre prácticamente el bebé se queda todo el tiempo con la madre en la sala de operaciones y cuando la madre sale a la sala de operaciones sale con el infante y una vez la paciente llega al recovery room ese va a estar también con el recovery room y se trata de que dentro de esa primera hora ocurre ese bonding y esa esa primera lactancia con la madre así que hoy en día eso es algo bien recomendado que a un madre que pasan por la cesárea pues comience el proceso de la lactancia dentro de esa primera hora porque eso es crucial Doctor ¿hay alguna instancia en que ese proceso de lactancia sea perjudicial para la salud de la madre? Pues mira no básicamente la lactancia no es perjudicial para la madre es todo lo contrario la lactancia por ejemplo facilita la pérdida de peso en las mujeres o sea que madres lactantes pues tienen que perder peso mucho más rápido y regresar al peso que ellas tenían antes del embarazo también como mencioné al principio eso la lactancia hace que el útero contraiga mucho más efectivo especialmente inmediatamente después del parto y eso ayuda a que ocurra una probabilidad de hemorragia mucho menor también está bien documentado que el riesgo de cáncer de seno cáncer de ovario hipertensión diabetes todas esas condiciones maternas están disminuidas en madres lactantes y no es menos cierto que para el bebé es de un gran beneficio también ya que la leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé necesita para crecer y desarrollarse adecuadamente aparte que sabemos también que la leche materna le va a proveer al bebé unos anticuerpos que van a lograr que el bebé entonces tenga menos probabilidad de desarrollar infecciones respiratorias las infecciones gastrointestinales también le va a disminuir los cólicos le va a disminuir el estreñimiento y no menos importante es que bebés de madres lactantes tienden a tener menos probabilidad de desarrollar la obesidad en la niñez y en la adultez esos son factores bien importantes y sobre todo el que se pueda ayudar a ese recién nacido a tener esa cierta inmunidad o protección porque todavía no tiene acceso a las vacunas quería preguntarle también doctor pues está muy de moda la intervención estética en los senos de la mujer ¿eso impide de alguna manera el proceso de lactancia o afecta? pues no básicamente muchas mujeres tienen aumento en el busto y no tan solo eso pueden tener hasta reducción en el busto y eso pues no les debería impedir que puedan continuar con su proceso de lactancia que bien pues usted habló sobre la importancia de la alimentación pregunto sobre el ejercicio la madre lactante puede está contraindicado hay ejercicios indicados para la madre lactante pues mira básicamente de hecho el ejercicio es bien importante para las madres lactantes porque se sabe que el ejercicio tanto el ejercicio como el dormir adecuadamente pues aumenta la producción de leche así que las madres lactantes deberían ejercitarse así que lo que se recomienda es básicamente lo que se le recomienda a toda persona más o menos 150 minutos de ejercicio a la semana eso básicamente son 5 días 30 minutos a la semana así que es bien recomendable que las madres lactantes se ejerciten obviamente verdad no estamos pretendiendo a las 24 48 horas de haber tenido un bebé pues empiecen a ejercitarse de esa forma pero ya básicamente madres que tienen sus partos vaginales ya básicamente en dos semanas tres semanas pueden comenzar a ejercitarse y tienen que ir poco a poco y aumentando de manera paulatina las pacientes que lamentablemente terminan una cesárea pues puede que les tome un poquito más comenzar los ejercicios pero una vez ya completan sus 4 o 6 semanas después de la cesárea pues también se recomienda que comiencen a ejercitarse también Clavi un estilo de vida saludable es recomendable bajo cualquier circunstancia pero más si uno está alimentando a otro ser que acaba de llegar al mundo en ese sentido ¿cuánto judicial puede ser el consumo de alcohol tabaco incluso de algunos medicamentos si es que la madre lactante puede tomar medicamentos? Pues mira básicamente la gran mayoría de los medicamentos recetados las pacientes lactantes los pueden utilizar obviamente hay ciertos medicamentos que están contraindicados pero eso tanto el pediatra como el obstetra se lo pueden informar ahora desde el punto de vista de medicamentos ¿verdad? o vamos hablando de drogas ilícitas como sería por ejemplo la cocaína la marihuana pues están completas y totalmente contraindicados que señoras que estén expuestas a estas drogas pues lacten por otra parte desde el punto de vista del alcohol pues se sabe que el alcohol no tan solo disminuye la producción de leche sino que también puede afectar el desarrollo motor del bebé por otra parte el cigarrillo pues aunque no es una contraindicación absoluta para lactar si sabemos que madres lactantes que fuman aumenta significativamente el riesgo de que el infante pueda desarrollar el síndrome el SIDS ¿verdad? que es el Soden Infant Death que son bebés que lamentablemente pues mientras están durmiendo pueden morirse y eso se sabe que está aumentado el paciente que son fumadoras aparte de que estos niños también tendrán a tener más alergias respiratorias cuando van creciendo Sí, sabemos lo nocivo ¿verdad? que puede ser el tabaco así bajo cualquier circunstancia doctora al principio usted también mencionó si había condiciones que pudiesen afectar una lactancia saludable o una lactancia digamos robusta que alta presión pero no hemos hablado sobre el diabetes diabetes gestacional y algunas que desarrollan lo que se conoce como preeclampsia por eso básicamente mientras la condición de la madre esté estable no hay ninguna contraindicación para que lacten por ejemplo madres con diabetes gestacional pues son madres que se controlan bastante efectivamente durante el embarazo y no hay ningún problema a un madre que son hipertensas pueden lactar cuando yo me refería a condiciones que puedan impedir la lactancia es que por ejemplo una madre que tenga una hipertensión severa una preeclampsia severa que necesite estar en el intensivo pues al estar en el intensivo posiblemente pues ese bonding con el bebé no se va de forma efectiva pero en términos generales Mayra no nos puedo pensar en una condición médica donde la madre esté estable y pueda llevar a cabo el proceso de lactancia que tenga una contraindicación o sea si la madre está estable pues puede llevar a cabo su proceso de lactancia sin ningún problema claro y en el caso de que si tenga que consumir algún medicamento o estar en algún tratamiento eso lo hace de la mano de su obstetra ginecólogo que es el que va a decir si puede por ejemplo volviendo al ejemplo que dábamos de la presión hay medicamentos que se pueden usar para la presión que son compatibles con la lactancia y de esa manera hay infinidad de medicamentos para distintas condiciones en la madre que si pueden ser utilizados durante durante el proceso de la lactancia en términos generales Mayra menos de un 1% de los del medicamento que utiliza la mujer va a estar presente en la leche obviamente eso puede variar dependiendo de los medicamentos pero hablando en términos generales por lo general es muy poca la concentración de medicamentos que va a estar en la leche materna doctor pues ahora estamos en medio de una pandemia y pues al principio también surgió mucha especulación sobre la deshabilidad de vacunas para la mujer embarazada en ese sentido ha afectado en algo ese proceso de lactancia puede afectar en algo el proceso de lactancia digamos si la madre contrae el COVID pues mira partiendo de la premisa que la madre tenga COVID al momento del parto o muy cerca del momento del parto digamos que tiene COVID pero desea lactar no debería haber ningún problema con eso partiendo de la premisa también que la madre esté estable obviamente si lamentablemente es una madre que esté en un respirador etcétera pues no va a poder lactar pero si es una madre que tiene COVID pero está básicamente asintomática o que tiene unos síntomas muy leves no hay ningún problema con que ella continúe con su proceso de lactancia obviamente tiene que usar una mascarilla y obviamente tiene que también tomar medidas de higiene donde se tiene que lavar constantemente o frecuentemente las manos pero desde esa perspectiva no debería haber problema aún así si la madre tiende a pensar que a ella no le gustaría infectar a su bebé pues siempre puede utilizar la bomba puede usar la bomba de lactancia se puede sacar su leche y que entonces alguien ha llegado pues le permite entonces ser la persona que alimente al bebé ¿verdad? pero utilizando la leche materna si es que ella tenga esa preferencia pero desde esa perspectiva lo podría hacer por otra parte quisiera mencionar lo de las vacunas es importantísimo que las madres lactantes se vacunen al igual que las señoras embarazadas no hay ninguna contraindicación para que las señoras embarazadas se vacunen y mucho menos las madres lactantes así que es todo lo contrario queremos que se vacunen porque eso también ayuda a la producción de anticuerpos como habíamos mencionado anteriormente que van a pasar a través de la leche y van a darle protección también al bebé de que no se va a infectar con el COVID-19 Ese comentario suyo es muy oportuno y muy a tono ¿verdad? con la situación que enfrentamos hoy día tanto en Puerto Rico como a través del planeta regresando al proceso de lactancia doctor usted ahorita dijo si la mujer quiere hacerlo obviamente venimos de unas décadas donde eso la lactancia se proscribía o sea se veía como algo bastante negativo como es hasta décadas recientes que hemos rescatado ¿verdad? otra vez la importancia de ese proceso de lactancia por lo tanto ¿qué debe decir el médico primario? ¿qué debe aconsejar el médico primario a esa paciente en preparación de ese proceso de lactancia? pues mira yo creo que aunque sí eso es lo que yo he escuchado ¿verdad? que hubo un momento particularmente en Puerto Rico donde se va atrás la lactancia pues yo creo que eso ha cambiado y en los últimos años por lo menos mi experiencia ha sido que la gran mayoría por no decirte todas las mujeres pues quieren por lo menos darle un traje a la lactancia así que yo creo que es cuestión de hablar con ellas durante el proceso del embarazo facilitarles el que cuando una vez ellas lacten porque muchas veces el problema es que estas madres lactantes o sea esto es agotador porque estamos hablando de que esta madre tiene que estar cada dos tres horas alimentando a su bebé y puede ser un proceso agotador ahora bien aquí es que entra la importancia que tiene el apoyo familiar ah y la educación la educación también la educación como yo le digo a mi paciente tú no puedes permitir que el bebé te saque ventaja durmiendo en otras palabras cuando el bebé está durmiendo tú debes tratar de descansar también cuando el bebé esté despierto pues tú estás despierta y tú estás atendiendo y alimentándolo así que es bien importante el apoyo familiar porque el problema que tenemos es que muchas de nuestras madres pues quieren ser superwoman ¿verdad? y entonces el problema es que cuando el bebé está durmiendo pues en vez de ellas descansar pues están haciendo cosas en la casa y entonces ahí se empieza a acumular esa falta de sueño ese cansancio ese agotamiento y ya cuando llegan dos semanas después de haber parido se siente totalmente abacorada se sienten que no pueden y eso pues las lleva que muchas de ellas quieran dejar de lactar pero yo creo que si si el proceso se da tanto en la madre lactante como en su grupo de apoyo la familia el esposo la suegra amistades pues yo creo que si ese apoyo se da no hay ningún problema con que las madres puedan lactar y de hecho hoy en día las últimas estadísticas que vi es que sobre el 85% de las mujeres sí quieren lactar y a los seis meses todavía el 25% están lactando de hecho el colegio americano de obstetra ginecólogo estimula y recomienda que la lactancia ocurra exclusivamente por esos primeros seis meses esa es la importancia que tiene lactar sí ya ya lo creo lo hemos visto sobre todo en el grupo de las milenials también y de la generación anterior ¿verdad? y esa receta que usted da es bien importante el apoyo eso no requiere medicamentos no requiere grandes inversiones requiere que pues todos sepamos la importancia de ese apoyo y no sé si usted también recomienda doctor las clases hay clases entrenamiento con dulas con otro tipo de entrenadoras sobre ese proceso de lactancia ¿usted cree que son necesarios? pues mira yo creo que mientras más educación tengamos mucho mejores ¿verdad? este así que yo no veo nada malo nada negativo con que las madres se traten de educar ahora bien esto es un proceso completamente natural ¿verdad? o sea esto es algo que sea de forma natural y yo creo que en la mayoría de nuestros hospitales si no en todo hay coordinadoras de lactancia hay enfermeras que saben del proceso de lactancia y que pueden ayudar a estas madres al momento porque como yo siempre he dicho una cosa es la teoría y otra cosa es tener el hands on ¿verdad? el estar ahí con el bebé así que aunque yo no veo nada de malo con que una paciente se oriente y se eduque yo creo que lo más importante es que durante el estadio en el hospital esas 24-48 horas iniciales que son las más importantes para que se dé esa lactancia pues ahí en nuestros hospitales hay enfermeras y hay personal que va a poder ayudar a estas pacientes a que se les logre dar una lactancia adecuada así que yo no tengo ningún problema con eso pues muchísimas gracias doctor por la orientación yo espero que esto pues haya ayudado a convencer a la mujer que todavía lo esté pensando y que ya esté próxima a dar a luz y que hayamos podido educar al resto de la comunidad que esté sintonizada sobre la necesidad de dar de apoyo a aquella mujer que así decide lactar muchísimas gracias doctor y si puedo hacer un comentario adicional muchas de nuestras mujeres como estaba mencionando anteriormente que son pues que lamentablemente tienen que regresar a trabajar etcétera pues yo por lo menos les digo mira la importancia aquí verdad aunque no se le puede restar la importancia a ese amamantamiento pero yo les digo la importancia que en la leche materna y no dejes de darle leche materna porque te tienes que ir a trabajar sencillamente pues empiezas a sacarte la leche con la bomba y a lo mejor pues no lo vas a amamantar pero todavía vas a estar lactando porque prácticamente le estás dando esa leche materna así que muchas de mis pacientes por lo menos yo les digo no dejes de lactar aunque dejes de amamantar pues porque tienes que ir al trabajo porque no puedes estar ahí 24 a 7 amamantando al bebé pero por lo menos sácate la leche sácala utiliza la bomba sácate la leche y utiliza esa leche entonces para poder alimentar al bebé es un banco y sigue alimentándolo porque aquí lo más importante es definitivamente esa leche materna para nuestros niños muchísimas gracias doctor por la orientación será hasta una próxima ocasión muchísimas gracias a ti y a todo el personal por la invitación ahorita y al público que ha estado conectado con nosotros le invitamos a que compartan la información y que nos sigan en todas las redes sociales bajo revista MSP será hasta una próxima ocasión gracias a ti